Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un poquito de salseo que nunca viene mal. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un book tag, un book tag con un poquito de salseo que nunca viene mal para reírnos y para echar un buen rato. Y voy a recoger el guante que me lanzó Mikey hace un par de semanas nominándome a este tag que él ha titulado, creo que dice que es el book tag sin disclaimers, es salseo. Hablar de escritores sobrevalorados, de libros que no nos han gustado y de ese tipo de cosas que a mí sabéis que me gusta mucho, no porque yo sea negativa, sino porque la vida es así. Es un cúmulo de experiencias positivas y negativas. Y si me siento aquí todas las semanas a hablar de las cosas buenas, pues no me parece real. Tengo que hablar también de las cosas malas, de los libros que no me han gustado y de los escritores y escritoras que me parecen sobrevalorados. Voy rapidito porque tiene pocas preguntas, pero hay mucho que decir. La primera pregunta es un cliché que odies. Mi cliché más odiado es el que ha dicho Mikey, el del detective cargado de problemas, el detective traumitas, ese es que no puedo con él. Os lo juro que me hizo odiar el thriller hace un par de años. Hace dos, tres años era un personaje súper recurrente del thriller y es que me hizo odiar las novelas de thriller. Pero para daros otra opción y no copiarle a él la respuesta, me he buscado mi segundo cliché más odiado que es la parejita hombre multimillonario frente a mujer humilde o pasando apuros económicos que se enamoran y ella se queda pues obnubilada porque él es muy guapo, muy perfecto y tiene mucho dinero. Odio ese cliché tan explotado y tan exprimido en la literatura romántica. Odio esa pareja y siempre me pregunto, ¿por qué ningún autor o autora se ha lanzado a invertir el cliché? ¿Por qué no hay una mujer con mucho dinero, mucho éxito, un ático maravilloso en un rascacielos y 17.000 coches de marca? Y el hombre es el que está un poco perdido en la vida con un trabajo con el que no llega a fin de mes. Hay un libro que me gusta mucho, que es Un cuento perfecto, de Elizabeth Benavent, que de alguna manera le da la vuelta a ese cliché y es prácticamente el único libro de literatura romántica que me he encontrado que invierte esos papeles. Para dejaros una muestra de que no siempre los clichés son malos y para que todo no sea malo en este vídeo, os voy a enseñar un libro que he leído hace muy poquito, que me ha gustado mucho, que hace uso de ese cliché pero muy bien, que es este. Apostando el corazón. Es una comedia romántica que me ha encantado, que me ha gustado un montón, que ha venido a romper esa racha súper nefasta de lecturas de mierda que he tenido últimamente y aquí está usado muy bien el cliché del hombre millonario frente a la mujer pues que tiene problemas económicos, que no termina de conseguir que su empresa salga a flote, pero las relaciones entre ellos están muy bien montadas, están muy bien hechas. Hablaremos de él un poquito más adelante, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho y me ha encantado. Esta siguiente pregunta es que me encanta. ¿Escritor o escritora que consideres que está sobrevalorado? Esto a mí me daría no para un vídeo, me daría para toda una serie para el canal. Si los que lleváis aquí ya un tiempo sabéis que desde que estoy con el canal, la tríada capitolina de escritores y escritoras sobrevalorados podrían ser Javier Castillo, escritor que no me gusta nada, Madeleine Miller, que es la escritora de Circe y de La canción de Aquiles, entre otros dos libros que odié profundamente, sobre todo La canción de Aquiles, y Taylor Jenkins Reid, que es mi escritora sobrevaloradísima. Es la autora de Los Siete Maridos de Belinugo, de Todos Quieren a Nadie y Sillón, libros que sabéis que a mí no me han gustado absolutamente nada, y además es que creo que es una autora que no escribe especialmente bien. Pero no puedo dejar pasar esta pregunta sin hablar de Dona Tartt. Ya sabéis que leí El secreto, os hablé de él en el vídeo de la semana pasada, y ha sido leído y odiado. Y es que creo verdaderamente que es que la escritura de esta mujer está sobrevalorada, por lo menos en este libro. Claro, ¿podemos decir que una escritora está sobrevalorada habiendo leído solamente un libro de ella? Pues creo que sí, porque si este libro no te ha gustado, tampoco la vas a volver a leer. Es verdad que El secreto es la primera novela de la autora que ha escrito más novelas después, una cada diez años, por lo visto. Entonces, probablemente su escritura haya mejorado, pero yo con esa muestra solamente puedo decir que es que está sobrevalorada, no, sobrevaloradísima. La siguiente pregunta es que me encanta también. ¿Libro que menos te ha gustado desde que tienes el canal? ¡Madre mía! Hay tantos, hay tantos. Podría hablar de tantos libros que no me han gustado nada desde que tengo el canal. Muchísimo. La lista es interminable. Y, de hecho, hace unos años hice un vídeo recopilando lo mejor de lo mejor que había leído, pero nunca llegué a hacer un vídeo recopilando lo peor de lo peor que había leído desde que tengo el canal y lo mismo nos podíamos echar unas risas. Hay muchísimos. Por ejemplo, Yo antes de ti, de Jojo Moyes o Jojo Moyes. Es un libro que le encanta a todo el mundo. Es el libro de este chico que está paralítico y contrata a una chica para que le ayude y tal. Y se acaban enamorando. En fin, es un libro que odié profundamente. Os voy a buscar el vídeo porque fue mi libro más odiado del primer año del canal. Luego también odié mucho El aire que respira, que es una novela romántica mala hasta decir basta, que en sus últimas diez páginas pretende ser un thriller con un giro espantosísimo y que de verdad es muy mala. La impresión que tenía yo con esa novela constantemente era que le faltaban trozos. O sea, la línea temporal está muy mal. Yo creo que era más larga y luego el editor dijo a ver, hay que quitarle doscientas páginas. Y quitaron hace un poco porque había cosas que no tenían sentido. Pero uno de mis libros más odiados desde que estoy aquí es este. La chica que vivía dos veces. La última parte de la saga Millennium. Qué libro más malo. Qué porquería. Qué mal lo pasé leyéndolo. Es que de verdad. Y todavía en la faja tienen la poca vergüenza de poner que toda gran historia merece un gran final. Qué mala gente. Qué mala gente el escritor. Este es el hombre que no amaba a las mujeres. El David Lagerkast este. Es muy malo. Es una historia. No es que esté mal escrito. Es que la historia es completamente absurda. Desde luego los personajes no se merecían ese final para nada. Y es un libro que odié profundamente porque no me gustó y porque me enfado muchísimo. Porque en ese momento la saga no merecía ese final. Este era el final. Pero ya sabéis que este septiembre ha salido otro. Que me habéis preguntado mucho si me lo voy a leer. Y no quiero porque ese no me gustó. Pero en el fondo me tira el leerlo. Francamente. No me quiero gastar el dinero. Y si a lo mejor lo veo en la biblioteca. O lo puedo coger sin gastarme el dinero. A lo mejor lo leo. La verdad es que tengo que reconocerlo. Soy masoquista. ¿Qué queréis que os diga? La siguiente pregunta es. Libro bueno con un final terrible. He tenido que pensar un poco. Porque no tiendo a recordar muy bien el final de los libros. Pero me he ido a la estantería. Porque yo muchas veces cuando no me acuerdo de una cosa. Pues yo me pongo delante de la estantería. O me pongo a revisar el Kindle. Y me surgen las ideas. Y me acuerdo. Porque así a bote pronto a lo mejor no me acuerdo. Porque leo mucho. Pero tengo una novela que leí hace muy poquito. Que es Un mundo sin nombres de Sandar Newman. Es una novela que me llamó muchísimo la atención. La premisa es fantastiquísima. Fantastiquísima. Las mujeres se levantan un buen día. Y han desaparecido. Todos los hombres del planeta. Ancianos. Hombres de mediana edad. Niños. Todos los hombres. Todos los hombres. Todas las personas con un cromosoma masculino. Han desaparecido del planeta. Y tienen que aprender a vivir sin los hombres. Y a crear una sociedad más justa. Mejor. Cómoda para las mujeres. Y tienen que superar el caos que ha supuesto para la sociedad. Que los hombres hayan desaparecido. Porque claro. Los hombres ocupan prácticamente todos los puestos de poder. Y tal. Entonces. La premisa es maravillosa. El desarrollo inicial es maravilloso. Pero es de malo el final. Las cien últimas páginas. Es que el libro se va desinflando. Se va desinflando. Se va desinflando. Y el final para mí. No está en consonancia con el resto del libro. Y es una pena. Es una pena. La verdad es que. A toro pasado. Me ha gustado menos de lo que me gustó cuando lo terminé. Cuando lo terminé dije. El final no está a la altura del libro. Pero. Tenía todavía quizás el efecto positivo. De lo muchísimo que me había gustado el desarrollo. Hasta ya os digo. Pues como las. Ochenta. Cien páginas finales. Pero ahora todo lo pasado. Es que. No. Tengo que decir que no me ha gustado. La verdad. Porque el final estropea. Para mí completamente. El planteamiento del libro. Y no entiendo cómo la autora ha llegado a ese final. La siguiente pregunta es. Personaje que no te hubiera gustado que muriera. Muerte innecesaria. Personaje que te fastidió muchísimo que muriera. Y mi marido que está aquí al lado ahora mismo. Me va a dar la razón. La muerte más injusta que yo he leído. En toda la historia de la literatura. Y en todos los años que llevo leyendo. Ha sido la muerte de la víbora roja de Dorne. En los libros de Juego de Tronos. Oberyn Martell aparece. Para enamorarnos. Para que nos encante. Pidiendo venganza por Dorne. Y dura. Siete capítulos. Es que de verdad. Os voy a poner aquí un cartelillo. Pondré un cartelillo de spoiler. Para esta pregunta. Pero no creo que nadie. A estas alturas. No haya visto Juego de Tronos. Y no sepa cómo muere este personaje. Que era genial. Y es un personaje que muere. Y ya está. O sea. Su muerte no aporta nada. Pero podía haber aportado mucho. Si hubiera seguido dentro de la trama. Digo yo. No sé. No sé qué planes tiene George R. Martin. Para todo esto. Porque todavía no ha terminado. Pero de verdad. Qué pena me dio. Qué coraje. Qué rabia me dio. Y también qué pena. No poder haber visto a Pedro Pascal. Mucho más en la serie. La verdad es que es una muerte. Que me dio muchísima rabia. Y es que en cuanto vi la pregunta. Es que no lo dudé. Porque fue lo primero. La primera respuesta que se me vino a la mente. Es un personaje muy carismático. Muy bien hecho. Que yo pensaba que estaba en la saga para quedarse. Teniendo en cuenta que sobre todo. En los primeros libros de Juego de Tronos. Ya sabéis que nadie está libre de morir. Y que es bastante fácil. Que el autor eliminara personajes. Pero de verdad me dio muchísima rabia. Me pareció un personaje muy carismático. Y sí. Es mi muerte más odiada. Y que más rabia me dio. La siguiente pregunta es. Algo que te molesta mucho de los libros. Y aquí por ejemplo podría decir. No saber a dónde me lleva el escritor. No tengo ningún problema en leer novelas largas. No tengo ningún problema en encontrarme con giros. En que el escritor o la escritora está dando vueltas. Para llegar a un giro que me haga emocionarme. Y quedarme con los ojos como platos. Pero muchas veces las novelas desbarran. Y se llenan de paja. Y están dando vueltas los escritores y las escritoras. Y uno no sabe a dónde va. Eso me pasó con La cara norte del corazón. Por ejemplo Dolores Redondo. Que hay ahí una cantidad de paja. Una cantidad de historias inconclusas. Que no llevaban a ningún sitio. Me ha pasado con El secreto de Donatar. También hay cantidad de hilos. Y cantidad de diálogos. Que al final no llevan a ninguna parte. Yo me imagino estos libros como una labor de costura. Llena de hilos y mal terminada. Y hay otra cosa que me molesta también mucho de los libros. Y esto no tiene que ver con los escritores. Sino más bien con la publicidad. Y la promoción que se le da a los libros. Que son las frases promocionales. Las frases promocionales son horribles. Todas. No las opiniones que ponen en los libros. Las personas que se han leído el libro. Y que opinan sobre qué les ha parecido. Sino las frases promocionales. Esas que vienen bien grandes en las fajas. Y que tienden a comparar el libro. O el autor que lo ha escrito. Con otro libro del mismo género. De muchísimo más éxito. Y con otro autor del mismo género. De muchísimo más éxito. Está muy bien para vender libros. Pero luego después a largo plazo. Creo que es algo que al final te hace alejarte de esos escritores. Porque te llevas tal decepción. Y te llevas tal chasco. Que no quieres verlo luego ni en pintura. Huid de eso. Porque los lectores más avezados. Sabemos que de eso hay que huir. La última pregunta es. ¿Libros que deberían de tener más reconocimiento? Hay yo que sé. Infinidad de libros que deberían de tener mucho más reconocimiento. Hoy en día salen tropecientas mil novedades. Hay quinientas mil novedades en las mesas de las librerías. Con una vida muy efímera. Hoy está el libro y mañana no está. Hoy hablamos mucho de él y pasado no está. Y últimamente hay también cantidad de novedades. De las que ni siquiera hablamos. Aquí tengo yo unos cuantos ejemplos. Os voy a traer un libro que a mí me gusta mucho. Y que creo que ahora que empieza el otoño. Y que viene Halloween. Creo que es un libro ideal. Que es Mares sin dueño de Esther Ginés. Es un libro del que no he oído hablar a nadie. Yo lo leí en el 2021. Lo he traído muchas veces. Porque creo que es una novela preciosa. Con una atmósfera muy envolvente. Yo es un libro que he recomendado aquí un montón. Y que de verdad debería haber estado cuando salió en boca de todo el mundo. Y es un libro que debería haberse leído mucho más. Y se debería haber hablado de él mucho más. Luego cualquier libro de la editorial Duermevela. Cualquier cosa que nos traigan las chicas de Duermevela. Merece más reconocimiento. Merece más reseñas positivas. Y merece más compras. Aquí os traigo por ejemplo Cuando la luna era nuestra. Que me gustó muchísimo. Que es un libro ideal para leer en otoño. Que es una maravilla. Que te envuelve de una manera muy confortable. Pero con una historia muy profunda. Y con muchas capas. Es un libro precioso. Es el libro otoñal por excelencia. Y creo que también deberíamos haber hablado muchísimo más de él. Y luego os traigo a Silvia Moreno García. Hace unos años leímos a Silvia Moreno García hasta la saciedad. Porque Gótico estaba hasta la sopa. Yo me he leído Gótico. Y a mi Gótico me encantó. Lo cual hizo que me enganchara a la autora. Que es una autora súper versátil. Y ningún libro de ella se parece al anterior. Eso es algo que he encontrado muy pocos autores que yo haya leído. Y es que ya os digo. Ningún libro se parece a otro. Pero incomprensiblemente después de Gótico. Es como si Silvia Moreno García hubiera desaparecido el panorama. Por lo menos en España. Porque nadie habla de sus libros. Y son una auténtica maravilla. Aquí tenéis ciertas cosas oscuras. Que es de vampiros. En México. En un México futurista. Está asolado por la basura. Con unas fronteras ahí. Con un muro. Hay drogas. Hay cárteles de drogas. Liderados por vampiros. Es que este libro lo tiene todo. Está muy 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 guay. Y os lo recomiendo un montón. Ahora para Halloween. Está muy bien. Y no he escuchado a nadie hablar de él. Y otra novela que me gustó muchísimo de la autora. Es La noche de la terciopelo. Que es una maravilla. Está muy bien hecha. Si no os va la fantasía. Podéis leer esta novela. Porque esta es una novela. Yo me la imagino como cine negro. De la época dorada de Hollywood. Me gustó muchísimo. Está ambientada en México también. Vamos a seguir a una secretaria. A un sicario. En una trama política. Muy guay. Está muy guay. Es una novela que está muy bien hecha. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!